Un saludo para todas y todas, yo soy Rubén Darío Caicedo y hoy una vez más nos tomamos las calles de Tumaco para conocer de las personas si estas apoyarían procesos de formación de camarón en Tumaco. Veamos qué nos cuentan. Es necesario que haya apoyo, para que la gente tenga un desarrollo, para que la gente tenga trabajo. Es lo importante que necesita. Si hay plata, si hay plata, hay trabajo. Y la familia, para mantener la familia, porque hay mucha gente que está sin trabajo. Bueno, don Antonio, ¿considera importante apoyar procesos de fortalecimiento de camarón en Tumaco? Desde luego, joven, esto es algo que no solo el comercio, sino todo tumaqueño debe de apoyar esto, porque esto le va a venir a dar trabajo a nuestro amado Tumaco, que bastante lo necesita. Es muy importante porque es para que no falte, mejor dicho, la comida aquí en Tumaco. Ahorita, como es que las cosas están demasiado caras, entonces, para que verdaderamente no nos haga falta el bocow de comida. Todo lo que venga, que sea como para la comida, hay que apoyarlo. Sí, me parece que es una muy buena iniciativa y de hecho, pues, no es para nada un secreto que el camarón y tanto todo lo que tenga que ver con productos hidrobiológicos aportan de forma notable a la economía de Tumaco, ya que, pues, vivimos en un sector donde el marisco abunda y muchas familias en general se encuentran beneficiadas y se ven beneficiadas a través de lo que puedan obtener, ya sea en la manipulación o en la transformación de esta materia prima, que es de gran importancia. Muy buenas tardes, ¿cuál es tu nombre? Wilmer Fabián. Bueno, Wilmer, cuéntanos, ¿considera importante apoyar procesos de fortalecimiento de camarón en Tumaco? Claro, es bueno porque genera buen empleo y si este producto se coloca escaso, por lo general, de esto dependemos muchas personas aquí, muchas familias aquí en Tumaco, del camarón y del marisco también. Muy buenas tardes, ¿cómo te encuentras? Lo más de bien, caballero. ¿Me recuerdas tu nombre? Gladys Ortiz. Bueno, doña Gladys, ¿considera importante apoyar los procesos de fortalecimiento de camarón en Tumaco? Claro que sí, eso es nuestra exportación, el camarón es lo que está dando la placa ahorita. Eso es todo lo que les tenemos desde las calles de Tumaco, los invitamos para que sigan súper conectados con nuestro magazine Primer Plano, el informativo del Pacífico.